Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Qué barbaridad! Y que este señor comparar el cuerpo con el motor de un carro. Este Frank Suárez está loco. Bueno, Frank Suárez, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy te vengo a hablar de algo que empecé en el episodio anterior que es el tema de los pasivos y los excitados y quiero hablarte un poquito de las diferencias entre pasivos y excitados específicamente del uso de los suplementos, básicamente de cómo los suplementos afectan de un lado al otro si tu cuerpo es pasivo o excitado. En el episodio anterior te estuve hablando de cómo tú saber si tu cuerpo es más pasivo o más excitado. Esto es vital porque si no ajustas tu dieta a lo que es tu cuerpo no vas a tener el éxito que tú mereces tener. En el libro El Poder del Metabolismo vas a ver que en el último capítulo que se llama Todos No Somos Iguales estamos explicando que todos los cuerpos no son iguales. Hay cuerpos que tienen un sistema nervioso más excitado y hay cuerpos que tienen un sistema nervioso más pasivo. Eso afecta tu metabolismo, tu digestión, tu capacidad de dormir, tu capacidad de hacer ejercicio y todo lo otro. Por lo tanto es algo que hay que tomar en consideración. La idea que tienen algunos por ahí de que todo el mundo debería ser vegetariano no sirve. La idea de que todo el mundo debería ser carnívoro como era Don Atkins tampoco sirve porque todos no somos iguales. Tú no eres igual a nadie, yo tampoco. Así que quiero dirigirte la atención, por ejemplo, a esta situación de la comida. ¿Cómo es que los alimentos afectan si tú eres pasivo o eres excitado? Los alimentos son combustibles. O sea, perdóname que te compare el cuerpo humano con un motor, pero esa es la mejor comparación que he visto que existe. El cuerpo humano se parece mucho al motor de un carro. Hay carros que corren muy bien con gasolina y hay otros que necesitan diésel, que es un combustible pesado. No puedes echarle gasolina al que corre diésel ni puedes echarle diésel al que corre gasolina porque deja de funcionar bien. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Tú tienes que poder saber si tu cuerpo es más excitado o es más pasivo para que le des el tipo de alimento que es el combustible correcto y puedas tener el éxito que mereces tener. Ok. Vamos a ver aquí un momentito los alimentos, fíjense. Algo que no sabe la gente por ahí generalmente y se explica en el libro El Poder del Metabolismo es el sistema nervioso pues tiene una cablería que divide un lado o el otro. Ahora, los alimentos, cada uno, cada uno de los alimentos tiene un efecto. Por ejemplo, la ensalada, los vegetales contienen mucho magnesio y potasio. Por el hecho de que contienen mucho magnesio y potasio, la ensalada y los vegetales es especialmente calmante al cuerpo. O sea, las personas que comen una dieta vegetariana se ponen más espirituales, más tranquilos, más descansados porque este tipo de alimento tiene un efecto de que desacelera el sistema nervioso. Cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado que ya hablábamos anteriormente de que tiene dificultad para digerir, o sea que digiere con dificultad, tiene un cuerpo que es bastante más vegetariano y se recomienda mucha ensalada y vegetales porque como este tipo de alimento contiene mucho potasio, mucho magnesio y esos son alimentos que son alcalinos, o sea que sacan los ácidos del cuerpo y además son tranquilizantes, pues se tranquiliza el sistema nervioso y la persona puede dormir y puede bajar bien de peso, ¿ok? Por ejemplo, ahora cuando cambiamos acá, por ejemplo, una persona que tenga un sistema nervioso excitado, pues pudiera comer algo así que sería un pescado con un poco de arroz y muchos vegetales. Esto es un plato que diríamos que es perfecto para una persona que tenga un sistema nervioso excitado. Puede comerlo también a una persona que tenga un sistema nervioso pasivo, pero le viene mejor al que tiene el sistema nervioso excitado. Sin embargo, cuando hablamos de los huevos, los huevos pueden comerlos ambos, tanto el pasivo como el excitado sin problema. La diferencia está en cómo se preparan. Por ejemplo, el que tiene un sistema nervioso excitado, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, debe evitar la grasa, debe comer alimentos bajos en grasa. Por ejemplo, yo recomendaría posiblemente unos huevos hervidos, unos huevos duros y si hace un revoltillo pues lo haría con muy poca grasa, ¿no? Sin embargo, el que tiene el sistema nervioso pasivo como yo, pues puede comer huevos fritos con tocineta, con salchichas, con distintas cosas y eso inclusive le beneficia. Ahora, pasamos aquí por ejemplo a la carne roja. La carne roja al que le va muy muy bien es a la persona que tiene un sistema nervioso pasivo, que es un sistema nervioso carnívoro, es un cuerpo carnívoro. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo carnívoro. Yo si no como carne me siento débil. Mi esposa, que es exactamente el contrario porque ella es excitada y yo soy pasivo, tiene un cuerpo más vegetariano y ella puede comer carne, pero no puede ser carne roja. Y si la come carne roja, es poca cantidad y no a menudo. Ella come más carne blanca, pollo, pavo, pescado. Acá tiene por ejemplo camarones, ¿no? Los camarones es un tipo de proteína blanca, es fácil de digerir, por cierto es falso de que eso sube el colesterol, por si acaso lo estás pensando. Y este tipo de alimento se digiere muy fácil, por lo tanto para un sistema nervioso excitado, alguien que tiene una digestión débil, pues esto cae bien tanto para el excitado como para el pasivo, pero especialmente para el excitado. Y ves aquí por ejemplo el queso, el tema del queso. Bueno, el queso es un alimento bien denso, como es un alimento bien denso no es muy apropiado para los excitados, eso es apropiado para nosotros los pasivos. Ahora, ese tipo de alimento, si yo voy a comer queso, yo puedo comer de cualquier queso porque yo tengo un cuerpo excitado, un cuerpo pasivo, perdón, que necesita como un alimento muy fuerte como si fuera gasolina diesel, algo bien fuerte, algo bien denso y puedo comer queso con grasa sin problema y puedo bajar de peso. A mí lo que me engorda mucho, igual que a todo el pasivo es el pan, la harina, el dulce, los chocolates, ese tipo de alimento que es un carbohidrato refinado, ¿no? Pero yo puedo comer esto con queso, sin embargo mi esposa pues compramos queso bajo en grasa y come poca cantidad, queso bajo en grasa y no tiene problema, pero no se puede abusar de esto en un cuerpo excitado porque es un cuerpo que generalmente se le hace difícil con los alimentos muy densos. Entonces, tú tienes aquí por ejemplo un plato donde, esto es un perfecto 2x1, ¿no?, donde tú ves unas papas fritas, un pescado blanco y ensalada, ¿no? Esto es un perfecto 2x1 porque usted sabe que el 2x1 tiene dos alimentos de los que no engordan, que es por ejemplo la ensalada y el pescado porque producen poca insulina y un alimento de los que engordan que es las papas fritas, ¿no? Básicamente esta es la proporción correcta, pero esto es un plato perfecto tanto para un pasivo como para un excitado, pero especialmente perfecto para un excitado, ¿no?, porque el excitado tiene que evitar la grasa. Allá en la pizarra van a ver que tenemos por ejemplo, que Jorge me ayudó a hacer la listita ahí, este, por ejemplo el pasivo le va muy bien con la carne roja, sin embargo el excitado le va muy bien con la carne blanca, o sea estamos hablando pollo, pavo, pescado y con eso les va bien, ¿no? El pasivo cuando come pescado le va muy bien con un pescado que sea bien graso como el salmón. El salmón es color rojizo porque tiene mucha grasa, así que le va muy bien al pasivo, sin embargo el excitado le va mejor cuando come pescado blanco. No es que no se coma un pedazo de salmón de vez en cuando, es que simple y sencillamente su cuerpo no tolera mucho la grasa. El problema es este, la grasa es excitante, la proteína es excitante, o sea todo lo que sea proteína o sea grasa o la azúcar son excitantes y tú no quieres tomar un cuerpo que está excitado y excitarlo más, porque entonces desbalanceas todo el sistema hormonal y lo haces engordar. Allá en la lista por ejemplo ven que el pasivo usa queso, eso está equivocado, eso es queso con grasa, queso, queso con grasa, eso está al revés y el pasivo es queso sin grasa, básicamente el pasivo necesita la grasa porque eso activa el sistema y el excitado debe evitar la grasa, ¿no? La ensalada es buena para ambos, pero el pasivo usa poca ensalada porque le va bien con ella combinándolo con la carne roja o lo que sea, inclusive hasta con el cerdo, pero el excitado debe usar mucha ensalada porque la ensalada tranquiliza el sistema nervioso y hace que a la persona se le balancee el sistema hormonal y pueda bajar de peso. Para ambos se recomienda tanto pasivo como excitado se recomienda bajo en carbohidratos refinados, bajo en carbohidratos refinados porque ¿qué es lo que nos tiene gordos? Lo que nos tiene gordos no es comer mucha grasa, lo que nos tiene gordos como se explica en el libro El Poder del Metabolismo es mucho pan, mucha harina, mucha pizza, mucha coca cola, mucho dulce, mucho chocolate, mucho de carbohidratos refinados, así que tanto pasivo como excitado tienen que reducir eso y con eso vamos a tener éxito. La comparación aquí es que el pasivo necesita un combustible, un alimento que sea parecido al diésel que es algo pesado, que es algo denso y el excitado usa un combustible parecido a la gasolina y de eso lo hablamos porque la verdad siempre triunfa.